Hay quien iba a imaginar que de la montaña al mar Haciendo una línea recta nos vinimos a encontrar Que llegaste aquí a bailar, yo la música hacía sonar Un día sin esperar, no nos unimos sin pensar Bailando, bailando sin descansar Ay, bailando, bailando hasta el final Ay, bailando, juntos sin descansar Aquí es donde quiero estar, aquí es donde quiero estar Ay, bailando Dijimos que si los dos nos juramos el amor Queremos tener retoños y que nos llenen de bendición Bailando, bailando sin descansar Ay, bailando, bailando hasta el final Ay, bailando, juntos sin descansar Aquí es donde quiero estar, aquí es donde quiero estar Bailando, bailando Bailando Río y hasta el final Río y hasta el final Ay, bailando 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 Bailando